Me has encontrado Curaste mis heridas con aceite Y me cargas en tus brazos Mientras quiebro mi alabastro Tú me perdonas Con amor eterno me has amado Me redime este pecado Y no me condenas Tú me sostienes Como sostienes la tierra Que no caiga Como el águila en el aire Así tú me sostienes Tú me sostienes Como sostienes El sol allá en lo alto Como la nube en el cielo Así tú me sostienes Tú me has encontrado Tú curaste mis heridas Con aceite Y me cargas en tus brazos Mientras quiebro mi alabastro Tú me perdonas Con amor eterno me has amado Me perdonas Me perdonaste mi pecado Y no me perdonas Y no me condenas Mientras quiebro mi alabastro Tú me sostienes Mientras quiebro mi alabastro 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 Mientras quiebro Vitaviz Y Cow Acqueline